Gibran Ramírez Reyes, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, se pronunció por la creación de un observatorio ciudadano, desde el cual se revise el actuar de los funcionarios de dicho instituto político para evitar que incurran en actos irregulares. Dijo que la creación de ese organismo permitiría revisiones constantes a la función de los alcaldes, principalmente, pero también para evitar el hostigamiento político. La propuesta surge ante los señalamientos que pesan contra el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, sobre presuntos desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. Pero no podemos caer en el hostigamiento político, incluso físico. A mí me parece que son cosas separadas. Yo soy el primero en pedir que a los presidentes municipales de Morena se les tenga observados desde la sociedad civil y desde el partido. Por eso propongo un observatorio observatorio. Son casos que desde luego el partido tiene que estudiar a profundidad. Yo reconozco, como se los dije, que yo no conozco el caso a profundidad, pero el hostigamiento político es inadmisible en cualquier democracia. Son las vías institucionales las que tienen que prevalecer. ¿Vas a impulsar la reelección? No, no soy un partidario ferviente de la reelección. Sobre todo creo que no puedo ir en contra de ella una vez que es constitucional. Pero sí hay que tener mucho cuidado con todos los compañeros que fueron electos ya. Conoce la información minuto a minuto en nuestra cuenta de Twitter, arroba 24-morelos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado.